A nuestra actividad vamos a empezar con la conferencia de Ian Parker. Yo acabo de hacer circular algunas copias de la resolución del Consejo de Facultad de Psicología en relación a la reunión del claustro para la elección del decano. Ahí están bien las razones, no los voy a informar ahora de eso, pero están circulando por ahí. Es la tercera reunión, la definitiva, viene el rector de la universidad para presenciar este. Es un evento, digamos así, que es delicado porque es la última chance de elección del decano de la facultad. Si no tiene que comenzar todo el proceso eleccionario de nuevo, si no ocurre hoy, si no se conjugan los astros para que hoy se resuelva, tienen que postularse nuevos candidatos, es toda una situación muy compleja. Entonces, a las seis y media, lo ideal sería que todos ya estuviéramos afuera del aula magna para rápidamente dejarlo mínimamente en condiciones. Y a las siete está marcado el inicio de la reunión del claustro. Así que, bueno, no nos demoramos un minuto más. Yo le voy a dar el micrófono ahora a Cristian, que va a presentar a Ian. Cristian. Hola, es un placer, un honor de presentar a mi amigo Ian Parker. Ian es psicólogo, Ian es psicoanalista. Él ha hecho su formación en el Center for Freudian Research en London. Ian pertenece a una generación de intelectuales ingleses que fue muy influenciado por una especie de giro en la epistemología, particularmente Rom Haré, la escuela de Birmingham con Stuart Hall. También Dana Haraway, Ian y Erica estudiaron en este momento en la Inglaterra, en que se inició una especie de giro crítico muy influenciado por la cesión del feminismo, de la teoría postcolonial y, en el caso de Ian, por su extensa trayectoria en el marxismo. Ian tiene una posición proeminente. También dentro de la izquierda inglesa participa de inúmeras redes internacionales, de conexión política, notablemente de transición marxista, y que hoy es aún presidente del Colegio de Psicoanálisis de la Gran Bretaña. Ian produció, construyó esta especie de red, que es una red informal, ya mencioné acá. Quizá Uruguay ahora, quizá Uruguay ahora, faz parte también de esta comunidad, de esta ligación que toca a todos, que tienen algún interés crítico en muchas partes del mundo, con muchos pesquisadores, particularmente es una red de apoyo a aquellos que están en sufrimiento, los que están en situaciones minoritarias, es una red que puede aclarar alguna protección, alguna visibilidad para los pesquisadores que están sobre riesgo político, como en cierta medida estamos nosotros en Brasil hoy. Por tanto, la presencia de Ian, la presencia de Erika, tiene para nosotros un carácter duplamente marcante de traer las ideas, mostrar sus pensamientos, pero que también nos indica que no estamos solos. Entonces, Ian, un placer. Ian va a hablar en español. Gracias, gracias por invitarme a hablar aquí. Y gracias a David Pavón Cuellar, que corrigió la traducción de este documento al español. Este documento es parte de un proyecto político conjunto con David. Este manifiesto es para movimientos de liberación por un mundo mejor. Trata sobre la interrelación entre la miserable realidad explotadora, opresiva de la vida actual y nuestras vidas internas, nuestra psicología. El psicoanálisis capta esa íntima interconexión entre esta realidad y lo que se siente en lo profundo de cada uno de nosotros. Debemos comprender la naturaleza de esa interconexión para construir una alternativa práctica al capitalismo, el sexismo y el racismo. Nuestra tarea es reconstruir el psicoanálisis como una forma auténtica de psicología crítica. Abudamos el papel del inconsciente, la repetición, la pulsión y la transferencia en el análisis clínico y político para abordar gestiones de transformación subjetiva. Todos los que están bajo presión, los trabajadores en las fábricas, los campos, las calles o el hogar, necesitan apoyo práctico y emocional. Este apoyo lo necesitan sobre todo los activistas que luchan para cambiar el mundo. El psicoanálisis, una teoría y práctica de nuestras vidas mentales internas, a menudo se ha aliado con el poder, pero en realidad proporciona una crítica clínica y política de la miseria. No es algo a lo que temer. Por el contrario, puede ser un arma contra el poder. Muestra como nuestra propia psicología está colonizada por la realidad y como podemos hablar y actuar contra eso en medida que nos involucramos en la propia liberación. El psicoanálisis, una aproximación psicológica crítica al sufrimiento y un tratamiento radical a principios del siglo XX, estuvo alguna vez explícitamente aliado a la izquierda. La mayoría de los psicoanálisis eran miembros o simpatizantes de los movimientos comunistas o socialistas antes de que sus propias organizaciones fueran destruidas por el fascismo en Europa y fluyeran a diferentes partes del mundo. En condiciones hostiles, en sus nuevos países anfitriones, se adaptaron a su nueva realidad y adaptaron el psicoanálisis, convirtiéndolo en un tratamiento adaptativo. Ahora, tenemos que tomar ese núcleo histórico radical auténtico del psicoanálisis y volverlo a la vida. Del mismo modo que las condiciones de explotación y opresión que enfrentamos se construyen históricamente y así podemos ponerles fin, también se pueden cambiar nuestras formas particulares de psicología enajenadas. Esto es así a pesar de las afirmaciones de la mayoría de los psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas que afirman que trabajan con las propiedades esenciales e inmutables de la vida mental. El psicoanálisis, como el marxismo y otras teorías del poder y la liberación, surgió en un periodo histórico específico para resolver una serie de problemas históricamente constituidas. Se inventaron los nombres de nuestro sufrimiento y se inventó el psicoanálisis para rebelarse contra ellos, para transformarlos. Un problema clave que enfrentamos ahora es la construcción histórica de la experiencia individual aislada, la psicología separada de la naturaleza colectiva compartida de nuestras vidas como seres humanos. Esta psicología y la disciplina profesional académica dedicada a su mantenimiento se formaron al mismo tiempo que el propio capitalismo y se han extendido con el capitalismo por todo el mundo. Estrechamente vinculada con un módulo médico-psiquiátrico de angustia, esta psicología se ha desarrollado ahora como una herramienta psicoterapéutica para adaptar a las personas a la realidad en lugar de permitirles cambiarla. Esta difusión de la psicología en todo el mundo y en nuestra vida cotidiana está provocando una restricción de la experiencia. La forma en que hablamos y sentimos acerca de nosotros mismos. Sin embargo, necesitamos demarcar el psicoanálisis de este proceso y mostrar cómo el psicoanálisis puede permitirnos resistir contra él. El propio psicoanálisis, debido a la historia de adaptación a la que ha estado sujeto, se ha implicado con la ideología, pero se revela. Es como si el psicoanálisis fuera un síntoma de opresión que ahora puede hacerse hablar. Y en el proceso de hablar bien del psicoanálisis podemos liberarlo y liberarnos a nosotros mismos. A lo largo de su historia, se inyectó todo tipo de contenido ideológico reaccionario en la forma radical de psicoanálisis. Ese contenido ideológico que incluye ideas venenosas sobre la diferencia esencial subyacente entre hombres y mujeres y entre sus respectivas formas de sexualidad y relaciones de género entre sí, está atrapado en el cuerpo del psicoanálisis como una forma de práctica, una práctica del habla. El psicoanálisis es una cura por la palabra que nos muestra cómo lo que decimos está interconectado con lo que hacemos. Podemos ahora prorgar el psicoanálisis de ese veneno ideológico, permitiéndole hablar por nosotros en lugar de hablar en contra de nosotros. Para hacer esto, necesitamos comprender la relación dialéctica entre el trabajo clínico del psicoanálisis y su contexto histórico en constante cambio. Las condiciones históricas que vieron nacer el psicoanálisis, la alienación bajo el capitalismo y la naturaleza opresiva de la familia nuclear de Europa Occidental, fueron precisamente las condiciones que el psicoanálisis pretendía comprender y combatir. Pero esas condiciones y las fuerzas ideológicas implicadas en ellas penetraron en el psicoanálisis, distorsiándolo. No existe un psicoanálisis no ideológico, puro, pero la compleja relación dialéctica entre su forma clínica y los aspectos ideológicos de la teoría se puede aclarar y trascender en la práctica. Cuatro conceptos clave del psicoanálisis operan como elementos formales radicales de la teoría que resisten contra el proceso profundamente ideológico de la psicologización. Nos centramos en la tensión dialéctica entre la clínica como un espacio privado, espacio de trabajo transformador y el contexto histórico. Las nociones psicoanalíticas del inconsciente, la repetición, la pulsión y la transferencia deben reconstruirse para que sean completamente históricas. Esto para evitar la trampa de aplicarlos a los movimientos de liberación. A medida que ponemos fin al mundo que crea tanta miseria, también anticipamos el fin del psicoanálisis, que funciona como una herramienta y resultado de ese proceso histórico. Nuestra lucha, donde quiera que esté, tiene un alcance internacional y cada lucha de liberación expande progresivamente sus horizontes para comprender cómo estamos divididos y gobernados. En el proceso, llegamos a comprender cómo otros particulares de diferentes naciones, culturas, géneros, se han convertido en otros para nosotros y cómo esa alteridad se ha introducido en formas de racismo y sexismo incrustados. Somos hechos otros, incluso para nosotros mismos en este mundo triste. Y la alteridad luego atravesía nuestra experiencia, nuestra subjetividad, tan profunda que la naturaleza misma es experimentada como amenazante. Esto es lo que el psicoanálisis denomina inconsciente. Nuestra naturaleza, como seres humanos, es traicionada, nuestra naturaleza subjacente en la que no somos nada sin los demás. A medida que se traiciona nuestra relación íntima con los demás, las relaciones amorosas de solidaridad con el dolor de los demás se reemplazan por odio y sospecha. Y es así como estamos atrapados. Estamos atrapados en la tentación de las soluciones competitivas individuales para la miseria generalizada en este mundo, tal como ocurre cuando uno está gobernado por el impulso de acumular bienes y obtener ganancias de los demás. El dominio individual, el ego aislado, se enfrenta al inconsciente, pero el inconsciente habla y luego puede conectarnos con la acción colectiva. Hay un giro dialéctico en esta conexión, que es que si bien el ego individual no es el núcleo del ser humano, tampoco lo es el inconsciente. El inconsciente que suponemos que es tan profundo y oculto dentro de nosotros es en sí mismo algo que habla de la otredad, de la naturaleza, del lenguaje que compartimos con los demás. Este inconsciente está estructurado por los idiomas particulares que aprendemos y por lo tanto funciona como un discurso de otro, siempre presente aunque no siempre se note. Está simultáneamente, dialectamente, dentro de nosotros, precisamente porque estaba y todavía está también fuera de nosotros. No somos el centro de nuestros pequeños mundos de significado, como si cada individuo pudiera controlar el significado de cada palabra que habla. La ilusión de que somos el centro con el ego como el amo en su propia casa es una ilusión ideológica tan poderosa como lo es la historia de que los seres humanos son el centro del mundo frente a los otros seres sintientes en lugar de vivir en el mundo con ellos. El psicoanálisis, en su crítica del ego, nos plantea a cada uno una opción en cuanto a si continuaremos intentando dominarnos a nosotros mismos, a los demás y a la naturaleza. El psicoanálisis habla de alienación endémica en un mundo que reduce a los seres humanos al estado de cosas que se compran y se venden. Nos enfrentamos a otros mientras competimos para vender nuestra fuerza de trabajo, nuestro trabajo creativo se vuelve contra nosotros como algo controlado y vendido por nuestros amos y, crucial para el psicoanálisis, nuestra relación con nuestros propios cuerpos se pervierte. Centrados en el ego, nuestro objetivo es dominar nuestros propios cuerpos, nuestro cuerpo tratado como una máquina que debe trabajar para los demás. Entonces, como una cuestión personal y ecológica, nos enfrentamos a la naturaleza misma. El ego, en el que estamos más alienados en el mismo momento en que imaginamos que estamos escapando del mundo y protegiéndonos, es, entre otras cosas, la cristalización del sentido común ideológico burgués y colonial. Su racionalidad es profundamente irracional y el tipo de racionalidad que perpetua es el de la ciencia instrumental que tiene como objetivo predecir y controlar la naturaleza que pretende subyugar un aparato que impulsa la disciplina de la psiquiatría y psicología médica. Es uno con una peculiar racionalidad masculina, estereotipada y destructiva, una enfermedad mental del hombre bajo el capitalismo y el dominio colonial. Una lectura ideológica dominante del objetivo clínico del psicoanálisis es que, donde había ello, allí estará De Lío. Como si él, el destructivo centro ilusorio del hombre burgués, tuviera que fortalecerse contra la alteridad que se encuentra dentro y su alrededor. En contra de esa lectura, volvemos a la base ética del psicoanálisis radical, como una psicología crítica en la que aspiramos a estar donde el ello estaba, encontrando la brújula más amplia de nuestra subjetividad allí. Es así como el amo colonial, para poder redimirse, debe aprender algo sobre su lugar en el mundo y en su historia. No podemos decir si algún aspecto particular de nuestra psicología es intemporal o universalmente cierto, incluido el inconsciente. El psicoanálisis necesita tener en cuenta su propio carácter histórico específico como diagnóstico y tratamiento de los males actuales. Sin embargo, hay algo en la naturaleza del lenguaje, de nuestra naturaleza como seres hablantes, que nos divide porque no podemos decirlo todo. Aprendemos que debemos someternos a un sistema simbólico que no podemos dominar por completo cuando hablamos, por lo que nos convertimos en sujetos divididos, llenos de algo inconsciente para nosotros. Lo importante es cómo damos sentido a esa división. Lo que sí sabemos con lo que funciona el psicoanálisis es que el sentido que tenemos de nuestra división subjetiva está lleno de contenido ideológico, al igual que el inconsciente mismo. Esa división en la que el inconsciente funciona como un lugar que habla de nuestra angustia, refleja y exacerba la división alienante del sujeto que es característica de la vida bajo el capitalismo. Del capitalismo, las formas de gobierno que lo acompañan, del patriarcado como el gobierno del hombre sobre la mujer, y del colonialismo como la división racista entre una civilización aparentemente irracional y la patologización de los llamados bárbaros que se atreven a resistir contra ella. No podemos decir si esta división puede ser curada. Tal vez no, pero el dolor de esa división se puede aliviar. Necesitamos que el psicoanálisis aborde esta división subjetiva que crea y perpetúa el inconsciente como si fuera algo dentro de nosotros y que nos amenaza. Psicoanálisis aliado e informado por la lucha colectiva. Junto a la tarea clínica, hay una tarea política de movilizar jueces inconscientes mientras se analiza qué fuerzas hablan de ideología y cuáles hablan de libertad. Analizamos, hablamos y actuamos para que hagamos historia en lugar de simplemente repetirla. En un mundo anexanado, marcado por la explotación y por la opresión, un mundo en el que también estamos en consecuencia alejados de nosotros mismos. Vivimos con la alienación como algo inconsciente para nosotros, como si esto comprendiera fuerzas fuera de nuestro control. Estamos sujetos a la naturaleza repetitiva del lenguaje, de las palabras, de las frases y narrativas familiares, culturales e ideológicas que sigan contando las mismas historias sobre quiénes somos y sobre lo que no es imposible lograr. Y estamos simbólicos y corporalmente sujetos a la repetición de soluciones contradictorias, fallidas ante problemas materiales socialmente estructurados. Sufrimos nuestra historia personal y política, a menudo como si estuviera más allá de nuestro control y como si fuera incomprensible. Esta es una función de la dinámica familia estructurada por el poder patriarcal y la dinámica de clase estructurada por el poder del Estado. En ambos casos, y en casos de racismo y otras formas de opresión, una combinación de secretismo y mistificación ideológica resulta en una resolución incompleta de cada uno de los problemas que se presentan y se nos presentan como obstáculos. Las formas de contradicción que no se resuelven, se repiten y a medida que las vivimos estamos sujetos a repetición. Nos guste o no, ya sea que nos guste o no el psicoanálisis, la historia misma es un proceso repetitivo de intentos y fracasos para derogar el orden existente de las cosas. No hacemos la historia en las condiciones que elegimos. Y los diferentes patrones de opresión que bloquean las condiciones existentes, explotadoras y alienantes de producción y de consumo se organizan en torno a una función, la de provocar y bloquear el intento de autoorganización colectiva. De esta manera, el racismo y el sexismo y otras prácticas ideológicas discriminatorias deben repetir su función de permitir la acumulación de recursos materiales, de la obtención de ganancias. Por lo tanto, hay un doble proceso repetitivo en la vida bajo el capitalismo contemporáneo. Se entiende por lo general por el primer aspecto operar en el dominio de la política, pero el psicoanálisis tiene algo valioso que decir sobre este porqué. las fuerzas políticos económicas materiales también arrastran a los individuos a patrones de comportamiento autodestructivas. Estas fuerzas enganchan y recompensan a los individuos por un comportamiento que reproduce estructuras materiales de dominación, de clase, de poder geopolítico, así como de la familia y la distribución del poder entre los sexos. Las contradicciones que surgen cuando hay resistencia a este aspecto del proceso son sintomáticas, una repetición que habla de opresión. El segundo aspecto de este proceso repetitivo opera ideológicamente, intimitamente, ligado con el dominio estructural, material, político, económico. Pero también íntimamente conectado con los mundos de la vida personal de aquellos que están sujetos al poder. Mientras hablan de su experiencia en este proceso, los sujetos no pueden hablar, su propio punto de vista se deslegitima y sus testimonios se distorsionan sistemáticamente. Las contradicciones que surgen aquí también son sintomáticas, la repetición de la queja y el fracaso que habla de opresión. La tarea clínica psicoanalítica es permitir que los sujetos hablen y aquí, por supuesto, la clínica se vuelve política, lo personal es político, como proclamó el feminismo socialista. El problema subjacente y general que enfrentamos hoy en día estriba en la naturaleza del capitalismo global, en la unión de los aspectos materiales y ideológicos, estructurales y simbólicos del gobierno y la resistencia, y en las soluciones incompletas y distorsionadas disponibles para nosotros en las organizaciones de izquierda y de liberación. Por un lado, por el lado del poder, está el impulso compulsivo de acumular y proteger el capital fruto de la explotación que adquiere un carácter obsesivo y repetitivo. Por otro lado, están las organizaciones de izquierda que son demasiada frecuencia y están atrapadas repetitivamente en su propia historia fallida cometiendo los mismos errores. La historia de la lucha de clases con el proceso más amplio y fundamental de liberación de las diferentes formas de opresión es una historia de repetición y de fracaso, así como incluye también, a veces recordemos, eventos fortuitos y a menudo trágicos que están completamente fuera de nuestro control. este es el contexto repetitivo interminable casi insoportable que luego se replica dentro de la vida de las personas. Se alienta a las personas a imaginar que son libres e independientes de este doble proceso histórico, material y ideológico para que sientan este fracaso aún más profundamente. dentro de cada vida hay repetición, ley de hierro y de oportunidad sobre las cuales trabaja el psicoanálisis. En el psicoanálisis las personas hablan, intentan asociar libremente para decirlo todo y fracasan. Cuando fracasan se escuchan repetir las mismas historias que las han contado sobre ellas, historias que han repetido en sus propias vidas. Así es como tratan de dar sentido a la forma en que las condiciones materiales y ideológicas de la vida están incrustadas en el inconsciente y en sus respuestas impulsadas inconscientemente ante los eventos a su alrededor. A medida que los bloqueos en su discurso reaparecen una y otra vez, también repiten y experimentan esas relaciones de obediencia que las impidieron hablar. Aquí hay libertad limitada y potencial. La repetición no es la simple repetición de las mismas palabras y frases, de las imágenes acústicas que componen nuestro discurso y escritura que conceptualizamos como significantes, ni es tampoco repetición de exactamente la misma acción. Los significantes adquieren un significado diferente de acuerdo con su lugar en el lenguaje contradictorio y siempre mutante que nos rodea y nuestra acción se sitúa en contextos culturales y históricos contradictorios en constante cambio. Nuestra historia, ya sea política colectiva y política personal, no es una cuadrícula, sino que siempre está abierta, dependiendo de nuestra lucha para dar sentido a quienes somos y al mundo que queremos hacer. La contradicción del espacio para la libertad. La repetición de lo mismo se perpetúa por líneas ideológicas de fuerza y estructura político-económica, fuerza y estructura ante las que resistimos porque ponen límites a nuestro discurso y nuestra acción. El psicoanálisis da espacio para que el sujeto experimente como repite lo que dice sobre sí mismo y repite lo que hace para perpetuar patrones de comportamiento autodestructivos. En lugar de la repetición de lo mismo, la clínica abre el espacio para que suja algo diferente, la diferencia absoluta que hace un significante y un sentido absolutamente diferente y muy singular de su propia subjetividad. Estamos impulsados a hacer la diferencia. Algo nos impulsa a rebelarnos. Cuando nos vemos inducidos a actuar y más aún cuando hacemos la diferencia es como si fuéramos una fresa de la naturaleza. Tal acto está entremezclado con el discurso, con el testimonio de lo que estamos haciendo y también con lo que somos. Este acto puede explicarse en nuestro discurso y dicho discurso puede ser efectivo. Esta es una de las razones por las cuales el psicoanálisis fue llamado por una de las primeras analizantes una cura por la palabra. Hablamos la verdad y en el ámbito político personal hablamos la verdad ante el poder. Involucra a otros. Esta es la vida, este impulso a hablar y actuar. Es constructivo y colectivo. Todo lo que es el del subjeto humano decimos los psicoanalistas pasa por el otro a través de la otredad que es la marca de la subjetividad humana. Pero algo de esta pulsión que nos lleva más allá de nosotros mismos, que está más allá de nuestro control consciente también puede adquirir una calidad mecanicista en la que nos sentimos impulsados cuando lo que nos impulsa se convierte en algo mortal, destructivo, autodestructivo. Cada pulsión es una pulsión de muerte. Muerte. Esos son los momentos en los que inconscientemente repetimos las mismas acciones y significantes y es entonces cuando estamos sujetos a repetición. aquí necesitamos un psicoanálisis históricamente sintonizado, un psicoanálisis conceptualizado como algo constituido históricamente para comprender la doble naturaleza de la pulsión. La pulsión es constructiva, es vida, es lo que está dentro de nosotros, lo que nos permite construir vínculos con los demás, construir cultura y formas de organización política y hablar de otros mundos posibles. Y la pulsión es destructiva y repetitiva, es la muerte, lo que se vuelve contra nosotros mismos y contra esos vínculos sociales. Nuestro cuerpo puede ser uno con nosotros cuando actuamos, pero luego nuestra naturaleza puede convertirse en una máquina. Entonces, nuestro cuerpo enajenado es una máquina vuelta contra nosotros. Debemos tener claro que esta pulsión no está conectada biológicamente con el instinto y que tampoco existen instintos separados de vida y muerte conectados biológicamente. De hecho, existen procesos instintivos relacionados con la alimentación, con el sexo y con otras necesidades biológicas procesos que son función de nuestra historia evolutiva más profunda como especie animal, de nuestra naturaleza animal, pero esto siempre lo interpretamos consciente o inconscientemente. La pulsión está en el límite de lo fisiológico y lo psíquico. Mantenemos esa premisa fundamental de psicoanálisis contra el replantamiento ideológico de la pulsión como algo de naturaleza humana inmutable. La naturaleza humana transforma la pulsión. La pulsión es real, opera como una fuerza implacable, fuera de los significantes que usamos para dar sentido a lo que nos está sucediendo. Se forma en nuestras vidas como la vida cuando se elabora en el lenguaje en los significantes que estructuran nuestro discurso y acción. Este aspecto real de la pulsión es lo que la hace aparecer en el cuerpo como si fuera una fuerza instintiva, necesidad de comida y sexo y también le permite aparecer en nuestro discurso, en la repetición de significantes. Entonces estamos sujetos a la repetición ideológica sin sentido, a la ideológica como máquina. En la pulsión, nuestras necesidades biológicas como el sexo y otras se reconfiguran como necesidades sociales en función de la estructura de la familia, la propiedad privada y el Estado, las necesidades sociales se expresan y se reprimen cuando la reproducción, un proceso evolutivo instintivo biológico, sustenta y luego es moldeado por la sexualidad humana al nivel de la pulsión. El sexo mismo se transforma en uno de los puntos sintomáticos de la sociedad, como transmisión y como rebelión contra el poder. Es por eso que el sexo es fundamental para el psicoanálisis, opera como el núcleo sintomático históricamente constituido de las relaciones sociales en la sociedad de clases, se vuelve real como pulsión. Los seres humanos son seres sociales en la pulsión ya se ha transformado en deseo dentro de nuestras formas distintivas de subjetividad. Como seres hablantes utilizamos un reino simbólico, un medio colectivo compartido de comunicación, un reino en el que nos convertimos en humanos. Aquí nuestro deseo por los demás se transforma reflexivamente en formas de deseo que aunque se experimentan profundamente en nuestro interior también están condicionados por otros pero ese reino simbólico como algo independiente de nosotros puede convertirse más fácilmente y se convierte a menudo en una fuerza similar a una máquina que se ve exacerbada por la repetición ideológica de imágenes alienantes de nosotros mismos. Así, la distorsión de la necesidad sexual como si fuera una pulsión implacable está intimamente ligada con una distorsión ideológica, con una perversión de la sexualidad que está ligada a su vez con imágenes de sexualidad y género que se encuentran estructuradas simbólicamente. La vida se convierte en muerte y la comunicación se convierte en mercantilización, en cosificación de los seres humanos, del trabajo creativo humano y de los objetos humanos del deseo. Las necesidades alienadas se convierten en la fuerza impulsora de la mercantilización bajo el capitalismo y el género se convierte en el sitio venenoso de formas de mercantilización como la pornografía bajo el patriarcado con las mujeres convertidas en objetos para comprar y vender. La reducción ideológica del deseo y la pulsión y luego la reducción igualmente ideológica de la pulsión al instinto cosifican nuestra actividad humana creativa, nuestra relación simbólicamente mediada con los demás. De esta manera nuestros cuerpos y partes de nuestros cuerpos se convierten en sitios alienados de procesos biológicos que feticizamos y tememos. Esta reducción ideológica es imaginaria, es como si la comunicación de imágenes de la naturaleza y del yo pudiera transmitirse independientemente de las relaciones sociales históricamente constituidas y simbólicamente estructuradas. imaginaría como si lo que experimentamos como un aspecto del sentido común reflejara directamente lo que es real. Esta reducción y mercantilización es característica del capitalismo y la producción de imágenes mercantilizadas del género es una función del patriarcal. Es por eso que el feminismo es una amenaza para los arreglos actuales del poder. El feminismo amenaza los lazos sociales ideológicos políticos personales que estructuran la familia nuclear burguesa insistiendo en que estos lazos son representaciones imaginarias de las necesidades humanas reales y reflejos de la opresión sancionada simbólicamente. Es por eso que el feminismo como las luchas lésbicas homosexuales bisexuales transgénero homosexuales intersexuales y otras constituyen un aliado indispensable del psicoanálisis al servicio de los movimientos de liberación. La transferencia el traslado de fenómenos estructurales relacionados con el deseo y el poder de un ámbito a otro tiene un significado técnico en psicoanálisis. El significado técnico estricto del término de transferencia en el que los fenómenos estructurales transferidos conciernen las relaciones amorosas tempranas repetidas en la relación psicoanalistas están tentados a aplicar su propia comprensión particular de la transferencia en la clínica y otros ámbitos de las relaciones de poder social y político. Esas relaciones requieren análisis y acciones particulares, análisis y acciones que luego nos ayuden a comprender mejor la naturaleza del tratamiento psicoanalítico. El intento erróneo de aplicar el psicoanálisis a los ámbitos fuera de la clínica se produce cuando el tratamiento se convierte en una especialidad disciplinaria profesional que compite y adopta el lenguaje de enfoques rivales psí como la psiquiatría, la psicología y psicoterapia. El psicoanálisis no es una cosmovisión, pero es comprensible que muchos practicantes se imaginan que debería funcionar como tal por su propio reclamo precario de parísia. Los psicoanalistas que imaginan que su enfoque debería funcionar como una cosmovisión olvidan un principio fundamental de tratamiento que es el analizante que analiza el deseo de poder operar como pulsión entre aquellos que acumulan capital y entre aquellos que voluntariamente si inconscientemente se convierten en mercancías. El deseo de poder operar entre racistas que desean dominar a los demás y entre aquellos que voluntariamente si inconscientemente se convierten en víctimas. Y en los movimientos de liberación el deseo de poder operar entre aquellos que buscan escapar de la explotación y la opresión en los aparatos burocráticos que luego representan y hablan por los demás en lugar de permitir que las personas hablen por sí mismas. En la clínica el analizante cuestionar y desafiar tal deseo y poder simbólicamente estructurado. es por eso que la transferencia en la clínica es crucial para el tratamiento. Lo que se transfiere a la clínica y se hace visible de manera experimental para los analizantes es el peculiar nudo de deseo y poder que los ha convertido en quienes son dentro de las estructuras sociales en las que nacieron. entre las estructuras sociales más potentes con garantías simbólicas se encuentra la familia condensada en un mecanismo con funciones estereotípicas de género claramente distribuidas en la familia nuclear. Estas relaciones familiares se convierten luego en el modelo emocionalmente investido para otras estructuras políticas económicas cada uno de los cuales luego se trabaja aunque nunca se dejen enteramente en la clínica. La clínica es un contenedor de resonancia experimental en el que el psicoanalista construye las condiciones para el tratamiento de tal manera que el analizante no solo le esté hablando directamente al psicoanalista sino también a lo que representa lo que representa para el analizante lo que representa para el analizante está entonces dentro de la transferencia como condición para el habla que está intimately conectada con una relación corporal intimately cercana. Así el deseo se contiene y se questiona en lugar de simplemente representarse de esta forma el analizante escucha y dice la verdad sobre la relación que ha forjado entre el deseo y el poder. El encuentro con el deseo y el poder en la transferencia dentro de la clínica como la replicación y la reflexión sobre las estructuras simbólicas políticos personales permite al analizante encontrar su interpretación inconsciente y insospechada de estas estructuras a nivel de la fantasía. De esta manera el analizante se enfrenta cara a cara con el poder y le dice la verdad y el analista tiene la responsabilidad ética de manejar el deseo dirigir el tratamiento no dirigir al analizante el analista se configura a sí mismo como objeto de deseo sabiendo que habría un abuso de poder en permitir que el deseo fuera promulgado en lugar de ser elaborado en el habla. La repetición de formas de poder y deseo adquiere una dimensión extraña a través de la transferencia en la clínica. Es asombroso precisamente porque combina dos aspectos contradictorios de la subjetividad y pone de manifiesto la contracción entre la conciencia e inconsciente. La transferencia vuelve manifiestos elementos de las relaciones políticas personales en el pasado del analizante generalmente en la familia que se han repetido y se puedan describir conscientemente al psicoanalista. También da vida a elementos inconscientes que han quedado fuera de la conciencia en una represión que tiene que ver con el deseo sexual que está tan fuertemente investido del significado bajo el patriarcado y que es explotado por el capitalismo. La clínica no sólo opera dentro de la arquitectura material de la sala de consulta sino que tiene una dimensión simbólica de existencia fuera de ella en virtud de la difusión del discurso psicoanalítico en la sociedad contemporánea. Esto otorga un prestigio peculiar al psicoanálisis entre quienes puedan pagar al tratamiento y evoca sospechas entre quienes no puedan. Existe entonces un marco estructurado discurso práctico para la clínica como una forma de relación social que puede constituirse y repudirse trabajando junto con otros movimientos de liberación. La transferencia puede ser una forma de intensificar la privatización de la angustia o de conectar el tratamiento con la resistencia política. Es tentador querer lejos la repetición de la estructura simbólica con la que nombra y trabaja el fenómeno de la transferencia en psicoanálisis. Es más tentador entre quienes tienen un poder que se ve amenazado por aquellos que los socavan cuando hablan de deseo. Quienes están sujetos al poder son los sujetos que notan sus operaciones. Aquí el punto de vista en la política feminista da voz a lo que hablamos en el psicoanálisis, lo que nos permite contrastar mejor la tiranía de la falta de estructura, la ilusión, la ilusión de que existe una comunicación pura e inmediata evasión ideológica imaginaria de la contradicción política. Siempre hay estructura en la clínica y en la política. La transferencia es, por lo tanto, una forma en el dominio limitado particular de la clínica psicoanalítica de condensar, aprovechar y trabajar a través de la repetición de significantes en la vida de un individuo y la repetición de patrones de comportamiento, estructuras de acción. Trabajar a través de la transferencia en la clínica conceptualizada como un nudo singular, peculiar del poder y el deseo, abre el espacio para la libertad limitada de expresión y para la libertad de movimiento. Pero el potencial para esta libertad abierta por la clínica sólo pueda realizarse fuera de la clínica, en la actividad política personal, cuando lo privado se vuelve público, colectivo y transformador. Vivimos en un mundo que ha dado lugar a formas de teoría y prácticas psicoanalíticas que a su vez están mercantilizados, convertidos en tratamiento privado disponible para unos pocos. Esto no es sorprendente, ya que cada teoría y práctica de la liberación en un momento u otro se ha convertido en una mercancía académica, distorsionada y en contra de los movimientos sociales. es preciso entonces comprender lo que es verdad sobre el psicoanalisis, no dejar que aquellos con poder nos roben su potencia liberador como psicología crítica. Vivimos en un mundo en el que el psicoanalisis es necesario pero imposible. El psicoanalisis se vuelve imposible para muchas personas particularmente para aquellos en movimientos de liberación por el feticia del pago elaborado como autojustificación para el ejercicio de la paricia profesional el estatus simbólico y el poder. Debemos incluir en nuestro trabajo psicoanalítico un enfoque sostenido en la memoria histórica reprimida de nuestra práctica en la historia radical de las clínicas psicoanalíticas gratuitas en Europa Occidental Continental. Debemos permitir que la transferencia vuelva a funcionar como algo auténticamente psicoanalítico más que como una manifestación de dependencia inducida por el pago a alguien que pretende saber lo que pensamos o lo que hay dentro del inconsciente. La imposibilidad de psicoanalisis se replica en el replantamiento médico psiquiátrico del tratamiento en el que los aspectos de nuestra angustia se separan en elementos discretos especificados como diferentes tipos de patología. Nos enferma este sistema político-económico el capitalismo, el patriarcalo y el colonialismo. Necesitamos tratar esta enfermedad como un síntoma de las vidas que llevamos, no como indicaciones de patología personal. Necesitamos convertir la enfermedad en un arma, hablar de ella como un arma contra el poder, superarla mientras hablamos de nuestro deseo por otro mundo y actuar colectivamente en función de ese deseo. La imposibilidad de psicoanálisis en estas condiciones de racismo generalizado, heterosexismo y degradación repetitiva de los excluidos del poder se intensifica por la reducción de la angustia al nivel del individuo. Aquí, las formas de psicología, incluidas las formas de psicología psicoanalítica, operan junto con el psicoanálisis psiquiátrico médico. La psicología pretende reemplazar a la psiquiatría como un replicador de las relaciones precapitalistas de dominio profesional y servidumbre en las que los que sufren son tratados como pacientes. Pero esta psicología que luego se arroga a sí misma la teoría psicoanalítica como la mejor para dar forma a tratamientos rápidos cognitivos conductuales adaptivos réplicas así el capitalismo como tal. Esto es una imposibilidad que la psicoterapia luego pretende calmar, un problema que pretende resolver. Es una instancia de la tiranía de la falta de estructura que promete una cura para la angustia en un mundo que está estructuralmente organizado en torno a la alienación. La psicoterapia evade sistemáticamente la cuestión del poder o, si aborda el poder, pretende disolverlo en relaciones comunicativas imaginarias que construye en su propia forma de clínica. Así como el psicoanálisis es una crítica más que una forma de psiquiatría y psicología, el psicoanálisis es también o debería ser lo diametralmente opuesto a la psicoterapia, incluida la psicoterapia psicoanalítica que recupera, neutraliza, absorbe las nociones psicoanalíticas. Estos tres elementos del complejo sí, la densa red de teorías y prácticas sobre el sujeto humano que garantiza y refuerza el poder bajo el capitalismo y el patriarcado, ahora se entrelazan en el fenómeno ideológico global contemporáneo de psicolizización. La psicolizización en sus diferentes aspectos contradictorios rivales reduce los fenómenos sociales a procesos psicológicos como si los individuos fueran los responsables de resolver la angustia endémica en este mundo. Tampoco debemos pretender que el psicoanálisis no va desempeñar un papel cómplice en esta psicologización de la vida cotidiana, incluida la psicologización de la resistencia política. La regla fundamental de la asociación libre en el psicoanálisis está diseñada para hacer evidente al analizante que no puede hablar en lugar de producir la ilusión de que podría ser libre de decirlo todo. Esta regla de asociación libre que estamos invitados a seguir dentro de la clínica también habla de deseo político. Hablamos sobre el deseo en la clínica para poder hablar sobre el fuera y no para continuar llevando la clínica con nosotros en la vida cotidiana evangelizando al respecto sino para que podamos trascenderla y ir más allá de la clínica hacia la política. Esto hace uso del psicoanálisis para lograr la superación dialéctica del mismo con él para trascenderlo. El objetivo no es mantener el psicoanálisis en su lugar sino abolir las condiciones sociales que lo han hecho funcionar, transformar las formas de subjetividad que requieran un tratamiento psicoanalítico. El impulso ético-político es que otro mundo sea posible, un mundo en el que nos asociamos libremente entre nosotros, en el que el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el libre desarrollo de todos. Nuestro objetivo es construir un mundo en el que el psicoanálisis sea posible, pero innecesario. Gracias. aplausos